Hoy, Colombia enfrenta la más importante tarea de los últimos 100 años, construir una paz estable y duradera con justicia social. A esta tarea son muchos los que estamos sumando esfuerzos. Uno de ellos es sin duda el que hace la Fundación Compartir, desde muchos espacios, principalmente desde el premio Compartir al Maestro. Vamos a invitar a la doctora Luisa Gómez, presidente de la Fundación Compartir, para que nos cuente un poco de esta iniciativa. Buenos días nuevamente. Agradezco a la Organización de Estados Iberoamericanos y a MAFRE su generosidad en la realización de este foro, al doctor Pablo Navas, rector de la Universidad de los Andes, por prestarnos este bellísimo auditorio, y a Vanina Jacob, de la Oficina de Relaciones Públicas, por el tiempo que dedicó a la planeación del evento. También saludo especialmente a la doctora Ilse, siempre bienvenida a Colombia, a Felipe Arangure, de ProAntioquia, y a los profesores que nos acompañarán en los conversatorios. La Fundación Compartir lleva 36 años desarrollando proyectos de vivienda de interés social, en donde el mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades es parte fundamental de la planeación y realización de los mismos. Así iniciamos nuestra labor en el campo educativo. Primero, capacitamos a los microempresarios dueños de las tiendas de nuestros barrios para que mejoraran sus ingresos. Luego, construimos colegios para acoger a sus hijos. Y finalmente, decidimos administrar y gestionar el modelo pedagógico en las instituciones educativas para asegurarles a los niños y jóvenes de esas comunidades una educación de excelencia. En 1999, después de varios años de experiencia en la gestión de los colegios y de analizar los resultados de estudios nacionales e internacionales que resaltaban la importancia de los docentes en los procesos de aprendizaje de los estudiantes, lanzamos el premio Compartir al Maestro. Hace cinco años, iniciamos la premiación de los mejores rectores, consecuentes con el impacto que su liderazgo tiene en la comunidad educativa. Todos los años seleccionamos y premiamos a un gran maestro o maestra, y a tres maestros ilustres, y a un gran rector o rectora, y a dos rectores ilustres. Nuestros ganadores han sido reconocidos a nivel nacional e internacional en foros especializados, y algunos han obtenido doctorados y se dedican a formar a otros docentes en facultades de educación que reconocen la importancia de la experiencia en las aulas escolares de sus profesores, como es el caso de la Facultad de Educación de la Universidad que hoy nos acoge. Desde su inicio, el premio Compartir ha recibido 27.046 propuestas de maestros y 1.141 de rectores de todo el país. Todos los proyectos son analizados y comentados por expertos en educación a partir de unos criterios objetivos y observables. La mayoría de los maestros y rectores evaluados aprovechan estos comentarios para mejorar sus prácticas, y el 45% se presenta de nuevo con proyectos mejorados. Igualmente, desde hace tres años, Compartir organizó una escuela de tutores, conformada por maestros y rectores que han sido galardonados en años anteriores para que guíen a los colegas que quieren postularse al premio. A través de nuestra plataforma digital, los tutores, con su conocimiento y experiencia, apoyan a los postulantes y promueven discusiones entre ellos. Los resultados de esta escuela son muy alentadores y sugieren que a través de redes digitales de docentes y rectores galardonados podemos tener un gran impacto en las prácticas de docentes que viven en lugares alejados a los centros de formación docentes o universidades. Hay que destacar que los evaluadores del premio han visitado 530 maestros y 95 rectores excepcionales en sus colegios, y el conjunto de esos proyectos pedagógicos se ha convertido en el tesoro educativo de la Fundación Compartir. Allí hemos detectado más de 500 propuestas que a través de estrategias pertinentes a sus contextos logran desde la institución escolar construir una cultura de paz en las aulas, en las instituciones educativas y en las comunidades que la rodean. Muchas de estas experiencias han transformado la escuela, las prácticas pedagógicas, las mallas curriculares y la jornada escolar para ser pertinentes al territorio, para generar ambientes democráticos, para dignificar el campo o la ciudad con una educación que permite que los niños y los jóvenes se entiendan a ellos mismos dentro de su entorno particular y desarrollen proyectos de vida que respondan a sus sueños y mejoren sus condiciones de vida y la de los entornos que habitan. Maestros y rectores de las instituciones educativas en zonas afectadas por el conflicto armado han venido construyendo paz en las aulas, en las escuelas y con las comunidades educativas desde hace más de 50 años. Para los habitantes de las poblaciones alejadas de los centros urbanos, el rector y sus maestros han sido los únicos representantes del Estado en el territorio y tuvieron que interceder muchas veces arriesgando su propia vida para que se respetaran los derechos de los niños y niñas de sus comunidades. La Fundación Compartir, sus directivas y sus funcionarios, consideramos que los rectores y los maestros serán fundamentales en el proceso de construcción de paz en el posacuerdo. Es por ello que a partir del 2018 tendremos el Premio Compartir Educación para la Paz, que le será otorgado a un docente, a un colectivo de docentes o a un rector que cumpla con los criterios de selección actuales del Premio Compartir para Maestros y Rectores y que además sean líderes transformadores que utilicen estrategias pedagógicas activas, participativas, incluyentes y significativas, que promuevan actitudes, creencias y prácticas consistentes con culturas de paz, especialmente en los contextos donde han sido comunes las prácticas de exclusión, agresión y violencia. Es importante resaltar que las culturas de paz se construyen en la práctica, no en el discurso. Por ello, estos maestros y rectores deben generar ambientes en las aulas y las escuelas que sean propicios para la puesta en marcha de las competencias cognitivas, emocionales y ciudadanas que requieren nuestros jóvenes para convivir pacíficamente y para transformar sus contextos, de manera que logremos construir una Colombia más equitativa y justa. Pero no se asusten ni se asombren con estos requisitos, porque los maestros que hoy nos acompañan en los conversatorios han sido nuestra fuente de inspiración para este premio, así como los grandes rectores Aníbal Bubú, de Florida Valle, Rubén Darío Cárdenas, de la Cumbre Valle, y Emperatriz Montes, de Arauquita Arauca, donde ya iniciamos un primer laboratorio de educación para la paz. Estos docentes y rectores han desarrollado estrategias que permiten que en sus colegios se construya una cultura de convivencia, paz y también en la mayoría de los casos una mejor valoración del proceso educativo por parte de la comunidad. Aquellos que se han premiado se convertirán en grandes docentes y grandes rectores de la paz y recibirán estímulos económicos que les permitan potenciar sus propuestas para convertirlas en nuevos laboratorios de educación para la paz. La descripción completa y los criterios de selección para el Premio Compartir Educación para la Paz estarán en nuestro portal Compartir Palabra Maestra a partir del 26 de mayo. Ese día celebraremos la decimonovena edición del Premio Compartir en el Teatro con el Subsidio de Bogotá. Los esperamos a todos para celebrar la premiación de nuestro Gran Maestro o Maestra y Gran Rectora o Rector 2017. Termino con una frase de la gran maestra María Montessori, abro comillas, lo único que los políticos pueden hacer es evitar que haya guerras, establecer la paz duradera es obra de los educadores, cierro comillas. Gracias.